Es de Juárez, Nuevo León, Franco y Sonido Pancho Sobre un destello resplandeció la pureza Y de todo el universo la más linda fuiste tú Sobre un destello resplandeció la pureza Y de todo el universo la más linda fuiste tú Porque en tus ojos se vio toda la belleza Y la corona la poseíte con virtud Porque en tus ojos se vio toda la belleza Y la corona la poseíte con virtud Que belleza tan bonita que reluce en tu esperte Y por ser tan primorosa te coronaron Marisa Reina de mis universos Conquítate al mundo entero Y ya eres todo imbelezo Ay Marisa Sayalero Como es de linda Marisa Sayalero Mis universos Marisa Sayalero De Venezuela Marisa Sayalero Del mundo entero Marisa Sayalero Marisa Sayalero Que belleza tan bonita que reluce en tu esperte Y por ser tan bonita que reluce en tu esperte Y ya eres todo imbelezo Ay Marisa Sayalero Ay Marisa Sayalero Como es de linda Marisa Sayalero Mis universos Marisa Sayalero De Venezuela Marisa Sayalero Del mundo entero Marisa Sayalero Marisa Sayalero Ay Marisa Sayalero Marisa Sayalero ¡Gracias! ¡Gracias!